Y ahora vamos grabando concha de un mare ¡Puro calor! ¡No va a plomo! ¡Sí! ¡Concha de un mare! ¡Viene el choco! ¡Corre! ¡La bruja concha de un mare! ¡La bruja de tu sogra concha de un mare! ¡No, de la mamá! ¡Qué concha de un mare que te va a hacer con mi sogra! ¡Pelavo! ¡Ahí te va un coco! ¡Vamos! ¡Síganme los huevos! ¡Mere el palo, huevo! ¡Para que te va a subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca tu hueá, pelado, juleo! ¡Deja de decir insolencia! ¡Insolencia, chancho mierda! ¡Muere, concha de tu mare! ¡Muere! ¡Ya, hueá! Termina de grabar, ¿no ves que esta buena te crees? ¡Oh! ¡Saltó el pro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Ya!